Pues muy buenas porrosaldos y porrosaldas, aquí estamos un día más, estamos a tope de vídeos con el canal. El otro día hicimos un directo con Otrevor y las movidas de Urin y quedó muy divertido, os lo dejaré por aquí para que podáis verlo. Pero es que hoy vengo con una crítica totalmente Destroyer, de un insulto a la original y no es otra que la nueva película de Solo en Casa. Así que no me enrollo más y comenzamos. Y es que esta nueva Solo en Casa que pudimos disfrutar, bueno disfrutar, más bien sufrir, este fin de semana en Disney Plus Plus Plus, resulta que también Chris Columbus, el director de las originales, mostró su rechazo hacia ella. Y lo que podría parecer igual un ataque de director, de es mi película, quiero que respeten la original, es que al final no podría estar más de acuerdo con él. Porque si yo ya tenía cierto recelo sobre esta versión, cuando la he visto, es que he cagado a Willa. Y es que en la original teníamos a McCulley Culkin en el papel de Kevin McAllister, que era un niño que sí que se veía travieso, era un niño bastante rebeldillo, pero tenía muchísimo carisma, era un personaje que te caía bien, sí o sí. En esta versión tenemos a un niño repelente al que matarías a botellazos porque es insufrible. Y luego tenemos un cambio de rol de ladrones que si quieres que me ponga en el papel del niño, no puedes hacer que la motivación de los ladrones sea mejor que la del propio niño. Y es que en la peli original teníamos a Joe Pesty y a Daniel Stern, que eran los ladrones, que eran unos criminales buscados por la policía y que eran malos, pero eran malos de verdad. En esta película tenemos un matrimonio que va a perder su casa por complicaciones económicas y por un malentendido piensan que el niño protagonista les ha robado un muñeco que vale 200.000 dólares. Los personajes, que se supone que son los villanos, son buenas personas. ¿Qué te hace creer a ti, guionistas de mierda, que voy a querer ver sufrir a unas personas con las que pueden patizar que con un niño les va a hacer maldades? Porque estos personajes, los supuestos villanos de esta película, son buenas personas, que están pasando penurias económicas, como cualquier otra familia. El padre de familia ha perdido su trabajo, no saben qué hacer, se ven obligados a vender la casa porque no tienen dinero. Entonces, ¿dónde está el error? En que supuestamente quieren hacer el niño malo, el malo de la película, pero es que entonces ya no es solo en casa. Es otra cosa, es El buen hijo 2, aquella peli de Macaulay Culkin sociópata. Bueno, pues en esta película es que no entiendo el concepto que han querido hacer y mucho menos la excusa que dan en la película para que la familia se olvide del niño. Porque la excusa que tiene esta mierda de película para olvidarse del niño es que el niño se queda dormido en un coche que eso no es dormir, es quedarse en coma. Porque el coche es un BMW, sí, de alta gama, todo lo que tú quieras. Pero dormirse en un coche es bastante incómodo. Entonces, aquí mi pregunta. Si todos tienen coche y hemos visto a la madre conducir ese propio coche minutos antes y la madre ya se ha ido para Tokio, que es donde van a pasar las navidades, ¿en qué coño se ha ido la madre? ¿Le han salido alas y se ha ido a Tokio sola? ¿En qué coche se ha ido? Si todos llevaban su coche. O sea, la excusa es totalmente de perogrullo. Y yo ya estaba diciendo, menuda mierda, pero es que luego, es que el guión tiene unas cosas de auténtico loco. Y es que el niño protagonista, aparte, lo dicho, de ser muy hostiable, es el mítico niño que lo das en adopción porque no lo soportas, no tiene carisma, aparte el niño lo hace bastante mal. Es un niño que han cogido al primer niño que han visto por la calle y le dijeron, venga tú, que tienes pinta de empollón. Y han cogido y lo han hecho malo al personaje, entre comillas, porque luego, claro, es la Navidad, es una película de Disney, todo tiene que ser bonito y hermoso, y cantemos todos juntos los villancicos que nos salen del culo. Pero, en principio, es un niño tremendamente egoísta, muy egoísta, de hecho. Es un niño que no tiene carisma y es un niño que cuando se monta sus películas, es de... ¿What the fuck? Pero la ensoñación con las viejas era necesario. Yo tengo que ver eso. ¿Por qué me hace eso? O sea, no entiendo el punto de esas ensoñaciones que tiene el niño. Y luego, que la familia del protagonista es imbécil. Todos los personajes son subnormales. Y tiene un humor para niños pequeños, pero es que a un niño pequeño no le va a gustar este humor. Porque la ensoñación de las viejas, el momento de que piensa cuando su madre, por dejarlo solo en casa, va a ir a la cárcel, las interpretaciones de la madre, de todos los familiares. Es que son... Parecen que son actores amateurs. Y el niño, otra vez el niño. Es que no pudieron coger al peor niño posible. Es que cogieron al niño de Satanás. Ese niño es hijo de Lucifer. Lo hace demasiado mal. Es incómodo ver actuar al niño. Es que no sabe qué hacer. En serio. De verdad. Un insulto. Y luego, lo dicho, el personaje, los personajes principales, que son este matrimonio, que busca el muñeco, es que se llevan unos castigos. De verdad. Están a punto de morir, como pasaba con los ladrones, en las películas originales. Están a punto de morir. De forma totalmente injusta. Es que... Es en plan... Lo están pasando mal económicamente. Pues que sufran. Y es en plan... ¡No! Pero si yo voy a empatizar con ellos. Yo quiero que ellos ganen. Y si por el camino, meten al niño en un barril de ácido, yo voy a disfrutar. Voy a aplaudir. Quiero que eso ocurra. Pero no ocurre. De hecho, ellos van a sufrir a punto de morir 25 veces, pero luego se lo perdonan todo al niño por el poder del amor. Que estamos en una sociedad políticamente correcta y aquí no puede haber villanos. Pues eso mismo. Una película que... Para aquellos que hemos crecido con la original. Y es que aunque no te guste la original, no te va a gustar esta. Es que... Mira lo que voy a decir. Me parece mejor solo en Casa 3, que era aquella película que era una secuela sin Macaulay Culkin, la del niño con varicela. Es mejor aquella que esta. Y es que esta no sé si es un remake, un reboot, una secuela. Porque aparece el hermano de Kevin McAllister, de policía random, gordo, como estaba en aquella época, sin madurar, siendo policía. Pero es un homenaje, es un insulto, yo ya no sé lo que es. Me estoy poniendo excesivamente nervioso. Quiero matar a ese niño. Bueno, al niño no. Recalco mis palabras. Quiero matar a los responsables de esta aberración. Yo pago. ¿Cuánto le van pagando a Disney Plus? Puff. Me ha dicho mi novia. Puff. Es que puff. Es demasiado dinero para este tipo de mierdas. Puff. O sea, lo refleja todo. Puff. Dios. Estoy sudando. Sudando con el frío que hace. Estoy de muy mal humor. Pues eso, que ya estoy más calmado. Es una película que te baja el coeficiente intelectual. Yo tenía 5000 de IQ, pero ahora tengo 3. Pero ha sido por culpa de la película. Y si queréis apoyarme para que recupere mis neuronas, podéis darle un like al vídeo, os podéis suscribir. Y si no os ha gustado el vídeo, pues podéis decirme películas que sí os gustan. Que tampoco me va a importar. Pero, si no os ha gustado el vídeo, siempre, 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 estáis invitadísimos a comerme los... No. Adiós.